Estamos pensando, bueno, yo y mi mamá, en juntarnos con las chicas, hacer una campaña solidaria, en juntar ropa, frazada, zapato, todo lo que tengan que no usen. No puedo decirlo vieja porque muchas veces te dan ropa vieja y está rota y no sirve, digamos. Para este viernes a la noche salir todas juntas, entregarle a la gente que lo necesita, a la gente de la calle. ¿Cuántas chicas integran? La mayoría, casi todas las de primera, las de reserva no, porque varias son chicas, pero sí colaboran, ayudan. Lo hacemos mayormente para el invierno, digamos. Cuando vemos que de verdad, así como tanto, a veces gente lo necesita, también para la gente de la calle. Bueno, ¿dónde se van a juntar? ¿Dónde puede ir la gente a donar? Pueden por las mañanas ir a la UEMES sobre Necochea, en la oficina de mi mamá. Y si no, después, bueno, me mandan mensaje y si estoy en algún largo cerca, nos quedamos en un lugar y ahí la entregan, digamos. ¿Hay algún punto mañana que para la gente pueda depositar así todo tipo de donaciones? Plaza Verano, por ejemplo. Sí, estamos pensando si nos juntamos en el Parque Lineal, ahí en el anfiteatro, si no en la Plaza del Grano. ¿Hubo un número telefónico? El mío, 388-470-5773, y si no, el de mi mamá, 388-447-747. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!